hola espero que se encuentren todos muy bien les doy la bienvenida a mi canal una vez más en el vídeo del día de hoy pues les traigo mi colección de perfumes y les cuento esta no es toda mi colección porque aquí no estoy integrando todos los perfumes de abón eso vendrá en otro vídeo porque como pueden ver pues a pesar de que escogí un lugar más grande para mostrárselas no tuve el suficiente espacio así que de eso va a ser la segunda parte porque pues miren está todo amontonado y no quería que hubiera un accidente así que bueno este vídeo me lo han pedido mucho me han pedido que si por favor traigo mi colección actualizada porque ya tengo un vídeo de mi colección pero pues conforme ha pasado el tiempo se han agregado más perfumes pues ahorita los coloque en este curio les cuento yo no los tengo así no me gusta tenerlos así porque siento que quitan un poco de tranquilidad en los espacios como pueden ver se ve demasiado acumulamiento y no me gusta mi verlos así prefiero tenerlos en sus cajitas y ahorita para muestra miren dónde están todas las cajas ahorita y me gusta tenerlos en sus cajas y aguardaditos en lugares secretos y conforme me va surgiendo el gusto por ellos pues los voy eligiendo por semana o por mes ya tengo una variedad de temas referente a mis perfumes si ustedes me están visitando por primera vez pues no este no es el primer vídeo de perfumes ya hay mucho contenido y en casi les puedo decir que todos mis perfumes ya están con en algún vídeo individual y les platico más a detalle de cada uno de ellos y bueno para las que me siguen ya de tiempo pues ustedes saben creo que ya van a conocer todo lo que yo tengo en mi colección ya conocen mi punto de vista de en cada uno de los perfumes y también ustedes saben que ya este año decidí limitarme en la compra porque como pueden ver pues esto es algo exagerado no y estoy ahorita terminando algunos dándole uso a algunos así que este año si límite demasiado la compra espero para el año que viene seguir con lo mismo no comprar más y bueno pues sin más les cuento también en este vídeo no voy a entrar en reseña no estoy reseñando este es una muestra de la colección así que casi de todos los perfumes ya hay reseña en el canal con sus excepciones ahorita creo que del único que me faltaría reseñarles bueno tengo varios se los voy a ir señalando pero en general creo que ya casi todos están reseñados así que bueno voy a mostrarles cómo acomodé aquí en este rinconcito acomodé todos los perfumes de color fuchsia rojos tengo varios en ese tono así que están aquí por aquí en este lado acomodé todos los que son con tono rosado o rosita y esos están aquí y por aquí enfrente acomodé los que tengo en color blanco por acá tengo botellas transparentes y por acá acomodé botellas altas que ustedes saben que son las más difíciles porque son muy inestables y las más pequeñitas al frente y por acá acomodé lo que es botella oscura negros azulados o verdosos y por acá también tengo mi colección de miniaturas que también ya esa se las ha mostrado en vídeos individuales y bueno pues vamos a comenzar súper rápido porque como pueden ver es demasiado perfume y no quiero tomarme mucho tiempo con ustedes y bueno por acá por la parte de atrás tengo elisabeth arden red door repealed este es uno de mis favoritos por acá tengo lo que es paris hilton rosé que es un vestidito rosa por aquí tengo mi mega favorito de abón que es abón prima por acá tengo otro de elisabeth arden grinty cherry blaza este es la de white diamonds de elisabeth taylor y por acá tengo elisabeth arden grinty cherry blaza por aquí tengo elisabeth rose coche y por aquí tengo elisabeth arden grinty cherry blaza por aquí tengo elisabeth arden grinty aquí tengo un perfume súper elegante en mi opinión por aquí tengo elia en flora futura de mugler Por acá está VIP Private Show De Britney Spears Y por acá tengo lo que es Private Show de Britney Honey Blossom de Avon Peonia Rosé de Avon Tengo aquí Jimmy Choo Y por acá tengo Good Chemistry Que este es el perfumito que estoy planeando reseñarles pronto Este lo adquirí en un paseíto que di Así que miren, ya le he estado dando uso para poderles traer la reseña Y bueno, por acá tengo lo que es el Sunflowers Summer Bloom de Elizabeth Arden Oscar de La Renta Bella Blanca Fancy Love de Jessica Simpson Fleur Fatel de Kim Kardashian English Laundry No. 7 Número 7 Por aquí tengo, miren esta botella Victoria's Secret ¿Cómo se llama esto? Victoria's Secret París Miren que bonita Esta por sí sola es súper elegante Ustedes ya saben también que Victoria's Secret me encanta por sus botellas Porque demasiado, demasiado lujo Y bueno, por aquí tengo Ross, no, no Ross Ross Blossom de Jafra Y bueno, vamos por las botellitas de acá, de atrás Por aquí tengo Flores Que es de Jafra también Este ya le he dado bastante uso Ya pienso dejarlo ahí Porque, pues ya no estaré comprándolo Por acá tengo, tengo que tener cuidado Porque han pesadas estas botellas Oscar de la Renta Rosé O Ross también Está un poco complicado con Rosé O Ross Oscar de la Renta Rose Ya también está la reseña en el canal Por aquí tengo lo que es Love Notes de Ellen Tracy Britney Spears Este se llama Fantasy de Britney Spears Por aquí tengo Victoria's Secret Bamshell Wildflower Aquí tengo Este es mi favorito Creo que de este grupo Este es Tommy Bahamas For Her Este también ya le di bastante uso Como pueden ver Ya lo pienso dejar aquí Porque Este es muy difícil Yo encontrarlo en la tienda Así que Estoy esperando O lo estoy cuidando Mejor dicho El Farahway De Abón El clásico Farahway Paradise De Abón Y Por acá tengo Absolute De Abón También le ha dado un poco ya de uso Y por acá Y por acá tengo Versace Bright Crystal Absolute Y Always Red De Elizabeth Arden Este es otro de mis favoritos Me encanta Me encanta este perfume Y bueno por acá tengo Pastel Misteria De Jafra Y aquí tengo Sexy Ultra Sexy Lace De Abón Por aquí también tengo Ultra Sexy Heart De Abón Y la puertita roja De Elizabeth Arden English Landry By Christopher Wicks Creo que de esto Si me hace falta Reseñarles Y bueno por acá Vamos por las botellitas Altas Por acá tengo Lo que es Couture Couture De Jusy Couture De Jusy Couture No tengo muchos Porque no me gusta Su Desempeño Están un poquito caros Y no duran muy bien Que digamos Y por aquí Tengo Día Noche De Daisy Fuentes Que este perfume Lo he recomendado Varias veces Es muy bueno Para el precio De celebridad Por aquí tengo Miami Glow De JLo De JLo También tengo Unos cuantos Por aquí tengo Reto Shimmer De Elizabeth Arden Que este perfume A mi me encanta También Es uno de mis favoritos Paris Hilton Creo que de Paris Hilton El único que no me va a gustar Es este Fairy Dust De Paris Hilton Como pueden ver Casi está lleno Es un aroma Un poco clásico Otro De Jusy Couture Pues va a ser Este Peace and Love De Jusy Couture Este creo que también Me hace falta Deseñarles Este fue un regalo O más bien Una compra Vamos a ponerlo ahí Una compra Super económica O sea que No pague casi Nada por él Y No es uno de mis favoritos Como pueden ver No me llamó mucho la atención Este es Classic De Jean Paul Goutier Y por acá tengo Eternity De Kelvin Klein Este también fue otro regalo Y no es un aroma Y traía varios perfumes Y entre esos venía El Chanel Pero no es un perfume Que yo porto Aquí está El Sunflowers De Elizabeth Arden Este si Me gusta bastante Tiende a tener un aroma clásico Pero en lo personal Creo que es mucho más cómodo Porque no tiene Demasiados aldeídos Si este es un aroma Completamente Un poquito más jovial Pero con bastante porte También y personalidad Y hasta la reseña De ese también Aquí tengo otro clásico De clásicos Que es Gloria Vanderbilt También como pueden ver No es uno de mis De mis favoritos Está en mi colección Por Porque pues es un clásico Por acá tengo lo que es La Vida Es Bella De Lancome Y también ustedes saben O si me visitan Por primera vez Tampoco es uno de mis Mega favoritos Está la botellita llena Y bueno Por aquí tengo unos Pequeños Perfumitos de cartera El Guess Seductive Y el Nothing Healed Femme De English Landry Por acá tengo lo que es También el D.K.N. White Cold and Delicious Que también no es un perfume Que me guste bastante Bueno por acá Vamos por acá Que tengo Fancy Love No perdón Si Ya se me están olvidando De tanto que tengo Lovely De Sara Jessica Parker Lovely De Sara Jessica Parker Este es el Dreams O Dream De Mariah Carey Este si me encanta Bastante Otro favorito mío Es Hanna Moody Ya está la reseña En el canal Por acá Tengo El Dior Pero este no es El regular Déjenme les digo No les quiero dar Algo que no Yator El Lumiere También Ya saben ustedes O los que me siguen Con tiempo No es uno de mis favoritos Quiero que pagan demasiado Por este perfume Y la verdad El rendimiento No es De lo mejor En este Y bueno Por acá tengo El Skamuto Femme Este si me gusta Bastante Es un aroma Acuático Fresco Con la excelente Duración Por acá Tengo Vintage Bloom De Jessica Simpson Este también Es uno de mis Favoritos Y Por acá Tengo Forever De Elizabeth Taylor Un agua De perfume Bastante ligera Muy Muy ligerita Aroma Limpio Ya está La reseña En el canal Por acá Tengo Coach Toes Este también Me gusta Bastante Es uno Que me agrada Y por acá Tengo Guess Seductive También Este De Guess Es el único Que me gusta Y que repito Varias veces Guess Seductive Un amaderado Floral Blanco Por acá Tengo Fancy De Jessica Simpson Que este ya He terminado Por aquí Tengo Victoria's Secret Bamshell Wildflower Ay perdón No Victoria's Secret Bamshell Nights Este Me encanta Por su botella Por su botella Por acá Tengo Lo que es El número Cinco De Chanel Este es El Eau Premier Y por aquí Tengo Lo que es Ellen Ellen Tracy También Es un perfume Que yo Que yo Lo considero Bastante Bueno Un poco Floral Blanco Aroma Limpio Jabonoso Pero un poco Elegante Y Coco Mademoiselle Y acá Tengo Burberry Bread Rhythm Este también Me gusta Es una Fragancia Acuática Excelente Curación Fijación Y proyección Y también Otro De mis Favoritos Es Angel Muse De Mugler Este perfume Me gusta Bastante Si lo vemos De esta Manera Pues miren Ya le he Dado El uso Y por acá Tengo Lo que es Lady Mille De Paco Rabanne Este perfumito No es De mis No me gusta Tampoco Bueno Ahí está Vamos por acá A las Botellas De aquí Este es El ¿Cómo se llama Este? Tiffin y Cole Love Elizabeth Arden Green Tea Este me gusta Bastante Por aquí Tengo Daisy Daisy No perdón No Si Daisy Dream De Marc Jacobs Este es Jennifer Lopez Live Este también me gusta Es un aroma acuático Excelente perfume Para hacer de celebridad Muy bueno Tengo por aquí Tengo por aquí Fancy Fancy Night De Jessica Simpson También un excelente perfumito Con excelente rendimiento A muy buen precio Por acá tengo lo que es Elizabeth Arden Untold De Elizabeth Arden También una fragancia verde También muy buena Para hacer de celebridad Por aquí tengo Martinique De Tommy Bahamas También es un aroma acuático Fresco Curious De Britney Spears Midnight Fantasy De Britney English Landry Oxford Blue Ahora si vamos por acá Acá tengo lo que es Sexy Stepping to Stepping to Sexy De abono Una fragancia Descontinuada Y estas botellitas No se ven Este es El Always Red Femme De Elizabeth Arden Un frutal ácido Yo les recomiendo El Always Red Kim Kardashian También Un excelente perfume También Con excelente duración Si les gustan Los nardos Pues este Para ustedes Este es El Verahuan Princess Noir Total Delicado Por aquí tengo Coco Noir De Chanel Que Seductive Noir También es Noir Creo que Este si se los Recomendaría Si quisieran Algo un poquito Un poquito Al Coco Chanel Creo que este Y no van a pagar El precio Del Coco Y bueno Signorina Misteriosa De Salvatore Ferregamo Acá tengo Lo que es Victoria's Secret This Y por acá Ya tengo Lo que es Upper De Como se llama Esta Katy Perry Este es Un excelente Perfume Algo dulce Dulcecito También Con una buena Proyección Y por acá Tengo Eau de Aromes De Jaffra Y bueno Pues por aquí Ya van a estar Mis miniaturas Que no voy a entrar A detalle Porque ya está El video Les digo Naveguen En mi canal Y hay mucho Contenido Referente A los perfumes Si ustedes me visitan Por primera vez Aquí tengo Aquí tengo Más Este Miniaturas Estas de aquí Ya son de Bueno Casi todas Son de diseñador Aquí tengo El Angel De Mugler La colección De Marc Jacobs Treasure De Lancome Versace Bright Versace Bright Crystal Y otros Por aquí Y bueno Pues esto fue Todo por el video Espero que les haya Encantado Esperen la segunda parte Donde les muestro Mi colección De perfumes De catálogo Aquí les he mostrado Algunos Pero No En su totalidad Así que bueno Estos Este prácticamente Son mis perfumes Diseñador Celebridad Y algunos De catálogo Así que bueno Espero que lo hayan Disfrutado Espero que hayan Apreciado Los perfumes Si tienen alguna duda De alguno Individual Déjenme en los comentarios Que con gusto Yo les responderé Así que hasta aquí El video del día de hoy Nos vemos Para la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal!